La palabra del presidente del Consejo de Minas. Señoras ministras, señores generales, señores almirantes, señor presidente de Telefónica Javier Manzanares, señora Ana María Boloñesi, familiares del coronel Boloñesi, damas y caballeros. Con gran satisfacción participo en esta ceremonia en la que, en la casa que vio nacer a Francisco Boloñesi, presentamos, acaso, el libro más importante y meticuloso que se ha escrito sobre el patrón de nuestro ejército. Sin duda alguna, este libro no sólo representa un homenaje a uno de los peruanos más ilustres de nuestra historia, sino que es, creo yo, una manera de tenerlo presente de manera permanente. Porque acaso, como ha señalado el presidente de Telefónica, una manera de difundir los valores y principios de nuestros grandes hombres es a través del conocimiento de lo que ellos hicieron por nosotros y, naturalmente, por el engrandecimiento del Perú. Este libro, por múltiples razones, es beneficioso. ¿Acaso? Porque fomenta el hábito de la lectura. Como se ha señalado, el día de hoy presentamos una edición de lujo del libro, pero como se ha prometido, también se editará una edición escolar que permitirá a nuestros niños y jóvenes de los lugares más apartados del Perú conocer más profundamente todo lo que hizo Boloñesi por el Perú. Una manera de comprender nuestra historia y de progresar es precisamente de entender y estudiar lo que ocurrió. Y la figura de Boloñesi en nuestra historia representa una de las páginas más gloriosas y valientes que marca y marcará para siempre la capacidad de resistencia y heroísmo de los peruanos. Por eso, quiero y debo dejar constancia del trabajo de apoyo a la cultura con el Ministerio de Defensa que ha venido realizando la empresa telefónica a través del oficio de los libros de homenaje a Grau, a Cáceres, a Quiñones y ahora a Boloñesi. De esta manera, esta institución cumple con su compromiso de responsabilidad social el cual nosotros como gobierno agradecemos. Pero acaso, tal vez, el valor más importante que tendrá este libro será, repito, el de fomentar el hábito de la lectura. Porque la lectura hace al hombre, a la persona más libre. Ayuda a que se formen criterios, valores. Y eso es fundamental en un esquema democrático en donde la democracia se basa en el sustento de la libertad.